joder voy a llegar a tu casa a casa como en la guerra hemos venido a jugar hemos venido a jugar soy retrasado vamos a hacer unos penaltis en parejas yo voy con Javi tira Javi y se opone Miquel va ahhh toma si celébralo voy a llegar a tu casa a casa como en la guerra no esta preparado joder que calor corta esto tío producción por favor voy a meterlo así, por donde quieres la primera? No, te la voy a tirar rasa Vale ¡No! ¡Qué izquierdo! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Jabriel, la para! Esto va por todo ¡Vuela, Jabriel, acuérdate! ¡Ahí! ¡No! ¡No sabía que me la cambiaba de la arma! Estoy muy nervioso porque Hay que meter todos los posibles ¿Cuánta la quieres? ¡Toma, tonto! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Está mojado, ¿ves? ¡Mien, hostia! Tienes que meter esta por huevos, tío ¡Venga, va! ¡Te dije que estaba mojado! ¡Por qué la toca! ¡Venga, va, está bien! ¡Miquel, fuera del plano! ¡Que me cagas en mi vida! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya la tienes colocada ¿Vale? ¡Vamos! No arme No, 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 no Era un auto Tú dos Y yo uno Y vi dos Intenta, intenta En tu equipo con el mío Vamos ganando tres dos Tengo que parar dos Sí, como mínimo Ya si empatamos ¿Tú a mí? Tres Tres de tres Tres de tres, va a ser imposible ¿Por qué? Porque vas a fallar, no, estío Diego Alves, de mi puta casa Esa es, esa es empate, chicos No, bien No, quítalo Quítalo Eh, bueno, da igual Si metas esta Me acabo de reventar la muñeca, tío Toma Primera ronda Ahora vamos tres tres, ¿no? Empate Ahora cambiamos Los lanzadores y paradores De nada Que tiramos ya Exacto Para pasar la línea, cabrón ¡Vale! ¡Míralo! Que no se puede la línea A la línea, ¿eh? Está en la línea No puedo poner de queda Ahí No, tío No tengo de queda ¡Hijo de puta! Vamos, vamos, vamos Uno de tres, tío Ya he superado mis expectativas ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Pero mal que va a venir tú de piernas, chaval! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué rondilla, tío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡5-4! ¡5-4! Voy ganando con Javi ¡Sácatela, tío! Yo era de mayor, era portero ¡De mayor! ¡De mayor! ¡Se da de pequeño! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Tengo que meter y estar dos, tres, cuatro ¡Sí, hermano! ¡Se puede empatar! ¡No, tío! ¡Menos mal! De verdad, se ha adelantado un poco la pelota ¡Sí, tío! ¡Tío, qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Vámonos! Tienes que meter dos por tu pón ¡Dame fuerza, tío! ¡Qué buena! ¡Fierta! ¡Fierta! Maestro Pero ya he ido tres veces, tío ¿Va algo que decir? No, eso ya aposta... ¡Penitencia! Como somos los ganadores, los vencedores del reto ¿Hay que hacer tuerque o no? Te amo a Manuel Maestro Te tienes que callar, eso es lo que tú dices Le vamos a hacer daño en el culito, ¿vale? ¿Cule? ¿No? Sí, sí, sí Si no, pues nada, hasta luego ¡No, hijo de mí! ¡Otra que cago en el culo! ¡No te acercas! Seguimos sumándonos ¡Qué tío! ¡Qué amarillo! ¡Eh! ¡Qué amarillo! ¡He tirado de aquí! ¡Pero es que te ha dado! ¡Te ha dado! ¡Por eso se ha quedado! ¡Ya no sabías que... ¡Ti ando! ¿Ahora a quién? ¿Ahora tiras tú? ¡Ah, pero a quién! ¡No, eh! ¡Miquel tiene el culo a gordos! ¡No, eh! ¡Qué atención! ¡Me cago en vuestra p... ¡Pues nada, ya está! ¡Pues nada, ya está! ¿Han perdido los mariquitas? ¡Dejadme! ¡Mmm, chúpame la cara! Bueno, si queréis más cosas así, pues ya sabéis Dejad el like Y... ¡Suscribíos para más! ¡Aaaaaaah! ¡Qué bien! ¡Qué paga, eh! ¡Qué paga! ¡Qué paga! ¡Qué paga! ¡Qué paga!